Pero llama efectivamente la atención, que justo para terminar su periodo se va de vacaciones, dos días antes abre la investigación preliminar y sale de vacaciones. Esto suena a mí personalmente, me parece que está haciendo un blindaje. Y repito, no le está haciendo ningún bien a Cian Castillo, ningún bien. ¿Cuál ha sido su primera impresión al saber la decisión de la Fiscalía de la Nación de postergar el inicio de la investigación contra el presidente Pedro Casillo para el 2026? Primero de sorpresa grata porque escuché las declaraciones, mejor dicho, leí la declaración de la fiscal, pero ya profundizando, leyendo un poco la resolución, es hasta cierto punto, no voy a decir la palabra fómico, pero sí es alentador, ¿no? Abre investigación preliminar contra el presidente Castillo por unos presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias, en fin, por los casos que son públicos, pero no va a investigar, ¿no? O sea, en palabras de los propios abogados que conocen el tema, se está un poco desnaturalizando, pues el inicio de esta investigación preliminar, o sea, abres, pero la suspendes hasta que acabe el mandato. Y si bien algunos dicen, bueno, esto permitirá que se siga investigando a los otros, pero ya habían otras denuncias, otros fiscales anticorrupción para ver el caso de la señora Carlin con Lopacheco, y también hay lo que está viendo lo de la injerencia en las Fuerzas Armadas, se los hace eso, en fin, llama la atención, ¿no? Que estos actos de investigación, pues, quedan suspendidos hasta el término del mandato. Yo no sé si llamarlo, si suena a un blindaje, ¿no? O sea, yo te voy a investigar para que ya, porque es su función, es la función de la fiscal, suspende la investigación preliminar, por un lado, y después, a pesar de que se supone que le dio cólico renal, ¿no? El día que debió hacerle la pregunta, el interrogatorio, en fin, que le corresponde a ella como fiscal, le dio cólico, no pudo ir, mandó al otro fiscal supremo, y ahora nos enteramos de que se va de vacaciones prácticamente casi hasta el término de su mandato. La verdad es que deja mucho que sea... Y esta falta, nuevamente, de transparencia, no ayuda, pues, en la función que la fiscalía, y menos en las interrogantes que se tienen sobre el desempeño del señor Castillo a cargo de la presidencia de la República. Hay un elemento que quiero acotar, que precisamente usted lo acaba de mencionar, que la fiscal de la Nación termina abriendo innegación contra el presidente Pedro Castillo y negación preliminar a dos días de entrar en sus vacaciones. A dos días, casi la víspera, al filo ya de iniciar sus vacaciones, deja esta innegación preliminar. Sin embargo, lo que dijo la congresista Margot Palacios es que, por ejemplo, la fiscal de la Nación terminó finalmente siendo sometida por la presión política que existía sobre ella para que pueda abrir investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. Entre esos elementos que dijo la congresista de Perú Libre está la denuncia constitucional que hizo Patricia Chirinos de Avanza País y también la denuncia que hizo el procurador general del Estado contra el presidente Pedro Castillo como operadores políticos ambos. Y que esto había hecho que la fiscal de la Nación se vea obligada a iniciar investigación. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con ese análisis y por supuesto que tanto desde el Congreso como las otras entidades que tienen que ver algo van a seguir presionando seguramente porque no es dable que suceda esto. Mañana creo que es el día que empieza su votación en la ciudad de la Soledad. Si ya en un mes y pico creo se va o debería dejar la caduca su periodo aunque no hay quien la releve porque cada día nos enteramos que hay menos... Bueno, ya no hay fiscales como para agentes fiscales que se le está diciendo a la Junta Nacional que ya debería estar haciendo el proceso y nombrar que es otra presión que se tiene que hacer por ahí. Pero llama efectivamente la atención que justo para terminar su periodo se va de vacaciones dos días antes abre la investigación preliminar y sale de vacaciones. Esto suena a mí personalmente me parece que está siendo un blindaje. Y repito, no le está haciendo ningún bien a Acción Castillo. Ningún bien. Seguimos con la falta de transparencia, seguimos con las dudas que alimentan toda serie de suficacia, se alimentan toda serie de indicios que se siguen sumando y que después nos presiona a nosotros a la oposición de estar tratando de solamente obstruir el trabajo cuando él es el mismo y en este caso la Fiscalía desgraciadamente se colude o aparentemente se colude para que esto siga caminando mal. Congresista Cueto. No ayuda a la marcha del país. Para terminar, usted nos dice que no se anima a decir la palabra cómica como la decisión que tomó la Fiscalía de la Nación pero que es una decisión desalentadora. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación lo que dice en su justificación del por qué lo va a investigar de aquí a 2026 es porque no se quiere generar inestabilidad política en el país. ¿No encuentra usted algo razonable en esa posición? No. Pero cuando tú tienes que aplicar la justicia tienes que trabajar en su función en este caso la Fiscal ella tiene que primero ver que justamente para que no haya inestabilidad y habiendo tantos indicios pero hay tantos indicios desde que empezó el gobierno Acción Castillo que debió, dicho se pasó tomar acciones de oficio desde el inicio y no lo hace ella está contribuyendo a esta inestabilidad ella es una de las actores de los actores que está generando este tipo de inestabilidad no solo ahora repito desde mucho mucho tiempo atrás y ha debido entrar a tallar ¿no? si fuera realmente imparcial aunque ya sabemos su su mal accionar o por lo menos su dejadez en el accionar con el desde la época del señor Vizcarra de hecho se pasó hasta ahora está ahí y en algunos casos ya lo está limpiando entonces ella está ayudando a esta inestabilidad si hay un presidente como el señor Castillo que ha generado una serie ha tomado algunas acciones no solamente a pesar de que se le dijo que no de salir a despachar entre comillas fuera de palacio que ha tenido reuniones con proveedores que ha sido maravilla dos días después ganó una licitación que hacía su secretario general que le encuentra miles de dólares en el baño de su oficina que está al lado de la del presidente que si de repente hay hay supuestamente visto los chats del coante general saliente del ejército donde hay una injerencia ella misma lo pone ahí como una presunta tráfico de influencias el tema del biodiesel hay tantos indicios tantos indicios que ella ha debido actuar desde el inicio está bien la constitución lo protege pero tiene que actuar también por ejemplo queda pendiente lo que podría decidir el congresista Cueto el congreso de la república porque ya comienza a rumorearse la posibilidad de que el jefe de estado sea citado por la comisión de fiscalización o la comisión que podría finalmente investigar esos presuntos actos irregulares del jefe de estado y usted cree que el presidente va a aceptar someterse al parlamento como dijo que lo va a hacer ante los ronderos mira Pedro vamos a precisar algunas cosas primero el presidente no tiene que someterse a nada la constitución es muy clara las funciones que tiene el congreso entre ellas la de fiscalización y existe una comisión ad hoc para ello tiene la total potestad que le da la constitución para que cualquier funcionario el presidente es el primer funcionario del estado pueda acudir o en este caso por sus prerrogativas sería la comisión la que iría al donde él determine se supone es palacio de gobierno no creo que nos cite en Breña para recibir sus declaraciones en los temas que la comisión de fiscalización determine por otro lado este tema que yo lo voy a llamar de carácter netamente populista de salida decir que se somete a que los ronderos estén a la de palacio y los juzguen habría que recordarle al señor Castillo que en palabras del presidente de las comunidades ronderos que lucharon contra el terrorismo han varias veces negado que el señor Castillo haya sido rondero o que haya participado una cosa son los ronderos que se formaron como la de en la zona donde él habla contra el abigato y otro tema que hasta ahora existe mucho se de paso y otra muy diferente sobre todos los ronderos que lucharon contra el terrorismo entonces hay que poner las cosas en su sitio es muy fácil cuando uno quiere hacer populismo hablar de este tipo de cosas querer traer a los ronderos si es que es verdad que él porque lo para está diciendo a pesar de que sus acciones lo contradicen de que no está en el ámbito en la línea en el camino hacia el comunismo no es muy fácil hablar de de populismo de decir yo que venga los ronderos que voy a armar ronderos acá o ronderos allá con la asunción de las rondas campesinas como su nombre indica tienen un ámbito de accionar y tienen unos objetivos claros donde la policía muchas veces o nosotros cuando hemos estado de actividad y hemos trabajado en las zonas de emergencia y aún ahora en los diferentes distritos los más alejados del país donde está la presencia de la fuerza armada y la policía nacional y hay lugares donde no podemos llegar normalmente apoyamos y seguiremos apoyando a todas las rondas campesinas y a las unidades de autodefensa en su momento para que nos ayuden primero en el control de la zona y segundo si es que hay indicios no solo de delincuencia sino de terrorismo nos ayuden en esa labor sí pero ahora congresista Cueto volviendo al tema y para cerrar con ese tema de la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo el abogado del jefe de Estado Eduardo Pachas ha mencionado que no van a entregar la lista de visitantes en Breña porque simplemente no existe y además de que la fiscalía no les pidió la lista esto leí en horas de la mañana cuando recogieron su declaración sobre la decisión de la fiscal de la nación cuando abrió investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo de que no entregaron ninguna lista porque simplemente no la pidieron y además tampoco van a entregar la lista alguna porque esta no existe pero esto deja sin piso en reiteradas ocasiones a lo que viene diciendo la presidenta del consejo y del ministro Mirta Vásquez de que el presidente Castillo hará un ejercicio de memoria para que pueda confeccionar la lista y que sea el principal compromiso que él tuvo ante ella cuando se conoció las reuniones que se sostuvo en la casa de Zarratea en Breña Mira Pedro qué incideniedad de la premia y qué demostración más clara de que no ni siquiera aparentemente por lo que acabas de mencionar tú y que le he escuchado también a ella cuando daba su declaración de Zarratea en este caso qué demostración más clara de que no conversa con el presidente qué lista va a haber si efectivamente yo sí creo eso no existe ninguna lista porque nunca se preocuparon o pensaron como siempre y si empezando lo mismo que están pues en un lugar donde pueden hacer lo que les da la gana él sabía desde el inicio cuando se le hizo ver no solo nosotros varios congresistas sino principalmente la Contraloría le dijo oiga señor su lugar ahora que ha sido investido como presidente su residencia o su lugar de trabajo es para su gobierno por ley no puede reunirse para nada en un sitio que encima ni siquiera es su domicilio su domicilio está hecho para usando todos los medios de las fuerzas armadas para ir a ver a sus familiares lo cual también es ilegal y es un tema que también debe ser considerado pero bueno no me extraña a mí realmente de que no se acuerden pues no existe y así si hiciera esa el esfuerzo de memoria como dice la premier de decir bueno si me lo gringo fulano sultano ¿tú crees que lo va a hacer? yo no creo entonces otro indicador más de la falta de transparencia del presidente y en este caso hasta del gabinete que no primero dicen una cosa y dicen otra ya nos están acostumbrando congresista cuento entendiendo entonces la ingenuidad como se la califica la que terminó sosteniendo Mirta Vásquez al creer en presidente de la república que le va a entregar la lista de con quienes se reunió en la casa del pasaje en el distrito de Hibreña Mirta Vásquez tendría que dar un paso al costado porque ella de una u otra forma termina asumiendo responsabilidad política por lo que ocurre dentro del partido dentro del gobierno Mirta Vásquez tendría que dar un paso al costado Pedro Franke tendría que dar un paso al costado el gabinete en pleno tendría que ser removido totalmente de acuerdo con eso yo lo mencionaba en forma recreativa varias de mis entrevistas no solamente por este hecho que demuestra una vez más que la señora Mirta Vásquez no trabaja no trabaja de la mano con el presidente sino principalmente por el descalabro económico que ha generado ella directamente en la minería no es solamente un tema de que no conversa el presidente dice una cosa y ella dice otra o que no se acuerde o que dice una cosa y el presidente abiertamente la desmiente y ahora su abogado también hace lo mismo y ella está sentada y tranquila defendiendo me imagino su cargo que es insostenible lo hemos dicho varias veces el gabinete tiene que ser cambiado y la señora Vásquez tiene que hace rato debido a irse a su casa si realmente tuviéramos un presidente que está como él dice llamando a la inversión privada diciendo venga acá que quiere ver la gobernabilidad y sobre todo la reactivación económica al día siguiente que la asesinó esta señora que tiene fama de ser antirunera y que lo ha demostrado ahora cerrando minas con la caída de la bolsa con el descalabro el principal motor de la economía peruana al día siguiente el presidente le va a decir señora muchas gracias yo no estoy de acuerdo con esto porque lo ha dicho de alguna manera después pero está ahí sigue sentada ahí yo no le creo mi estimado Pedro yo no le creo congresista Cueto muchas gracias por la comunicación que tenga buen día gracias Pedro buenos días